La última parte de este programa, no tenemos más tiempo, nos tenemos que despedir. Hemos compartido una tarde célebre con ustedes, la verdad le hemos pasado increíble. Acordate, vos podés ayudar a que todos los equipos que pasaron hoy por aquí, el 15, el 14, el 13 y el 12, o el 12, el 13, el 14 y el 15, sumen hasta 20 puntos extras de lo que dio el jurado. 10, perdoname, baila, espacio tu mensaje, con el número que elijas al 19. 19, hay una semana para votar, vos podés ser testigo y parte del primer reality de la televisión cordobesa. ¡Estamos haciendo historia, señores! ¡Nos tenemos que despedir! ¡Gracias, Coqui Ramírez! ¡Gracias, Silvia Sonia Arch! ¡Gracias, Galán! ¡Gracias, Diego Ramos! ¡Gracias, Janina Colomé! ¡Gracias, mi hermano, mi amigo del alma, el señor Fabio Lamole Moli! ¡Estamos haciendo historia! ¡Estamos haciendo historia! ¡Señores, nos vamos, nos despedimos esta noche, después de Mirta en el show del Cabo con Lamole, y por supuesto el próximo sábado a las 4 y media de la tarde por aquí, por la pantalla del 12, la pantalla más caliente de la televisión cordobesa. ¡Chau! ¡Gracias, y si ven un pájaro grande, lo agarran! ¡Chau!